¿Sí? Ya. ¡Aro, oro, oro! Aquí estamos en pleno 18 de septiembre y comenzamos con nuestro amiguito que nos tira una paella. Ayer dijo un chancho cuando lo estaban capando y la chancho le decía lo más rico que lo están cortando. Esto no es el 18, no es el carnaval, no es fin de años, es el último día de las colonias celestianas Villa Feliz. Quédate con nosotros para saber más. Esto es Vive Linares. Bueno, nosotros queríamos entrevistar al cura, pero el cura dijo que después, 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 no iba a aceptar. Así que después, después, después lo entrevistamos. Aquí estamos con nuestro querido Javier Echeverría, el coordinador, la cabecilla, la guinda de la torta de estas colonias celestianas Villa Feliz 2017. ¿Qué tal la experiencia de esta semana? Pues gente, la voz lo dice todo, pero estoy contento porque obviamente los niños nuevamente la pasaron bien. Supe que había muchos tíos nuevos. Sí, la verdad que queríamos reunirnos un poco en la camada porque había muchos tíos antiguos, pero por el asunto de la universidad no pudieron estar. Pero la verdad que los chiquillos, los nuevos llegaron y aportaron lo más que podían, así que nada que decir. ¿Algún saludo, algún mensaje que quisieran mandar? Bueno, un saludo a toda la gente de Linares que nosotros seguimos haciendo estas actividades en invierno y en verano. Y obviamente los dejamos invitados a todos los niños y también a los jóvenes participantes del grupo. Ahí se ve al tío Miguel Rojas, que al parecer no ha dormido nada durante esta semana. Queríamos un poco un padre. ¿Cómo fueron los tíos contigo? No fueron pesados. ¿No fueron pesados? ¿Algún saludo que quisiera mandar? Un saludo para mi mamá, para mi manager Jorge Miranda y un saludo para el tío Harry, que lo quiero mucho. ¿Qué es lo que más te gustó? Cuando fuimos a la piscina y cuando fuimos al zoológico. ¿Cómo fueron tus tíos contigo? Cariñosos. ¿Quiénes son tus tíos? El tío Marco, la tía Sofía y la tía Caro. Manda un saludo a la cámara. ¿Quién quiere mandarles saludos? Mi mamá, mi papá, mi hermana y mi hermanito. ¿Qué más te gustó de las colonias? Los compañeros y que lo pasamos muy bien. ¿Le vas a mandar un saludo a alguien? A todos los niños de las colonias. ¿Qué me gustó más de las colonias? Me gustaron todos los chicos con los cuales trabajábamos, con los niños de 13 y todas las familias que estuvieron reunidas. Así que fue tremendo. Y invitarlos a todos para el próximo año, que van a ser mucho mejores las colonias. ¿Qué más te gustó de las colonias? Damas y caballeros, ha llegado el momento más esperado de toda la tarde. El momento del después, 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 después. Aquí estamos con el cura, Carlitos. ¿Qué le parecieron esas colonias? De 1 a 10, 20. En la misa de envío yo les dije que ustedes eran las manos, los ojos, los pies y sobre todo el corazón de Dios y de Cristo. Y eso se ha visto hoy día. Tío, Chagui, ¿qué tal las colonias? Es una linda distancia para compartir con los niños y sobre todo para pasarlo bien entre nosotros. Este primer día que viene, aún así, lleva muchas colonias, ¿cierto? ¿Cuántas colonias lleva? Dos. Muchas colonias. Gatita, ¿cómo lo pasaste esta semana? Lo he pasado muy bien en las colonias y me parece que este otro año también lo voy a pasar bien. ¿En invierno vienen las otras colonias? Sí. ¿Vaya a venir? Sí, voy a venir todos los días, aunque me aburra al venir en la mañana. Estamos aquí en el escenario de las colonias Salesiana Villa Feliz. Tenemos todos los pañuelines de los grupos juveniles que estuvieron presentes durante esta semana. Cerramos con broche de oro, con los chicos, con sus presentaciones y con los tíos satisfechos, con todo el cariño que le dieron a los niños. Así que nos vemos en las próximas colonias de invierno con Vive Linares.